La voz de los protagonistas, en contextos. La clave Lada de Saltillo, 844 y luego ya el 485-1260. Digo, para que no lo marque como se lo di originalmente, sino con la Lada de Saltillo. Y le damos la bienvenida en el estudio Alicia Valdés Ibarre. Ella es directora de proyectos estratégicos del INPLAN, Instituto Municipal de Planeación de Torreón de Planeación y Competitividad. Y nos viene a hablar del Consejo Visión Metrópoli, conformado completamente por jóvenes laguneros comprometidos con su región. Alicia, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarnos. Y bueno, empecemos explicándole al auditorio qué es el Consejo Visión Metrópoli, cómo surge, cuál es su objetivo. Mira, es un consejo juvenil convocado por el INPLAN Torreón. También que surge la idea de los proyectos o los eventos que hemos tenido con jóvenes los últimos dos años. Nos dimos cuenta de que no hay una plataforma permanente que vincule a los jóvenes con el sector público, que los involucre en la planeación de la ciudad y que los escuche la voz de los jóvenes o su visión de la ciudad. ¿Qué quieren? ¿Qué problemáticas consideran más importantes ellos? Porque pues a fin de cuentas tienen otras prioridades, ¿no? ¿Cómo surge Visión Metrópoli? Es decir, lanzaron una convocatoria. ¿A quién se convocó? ¿Cuántos se inscribieron? ¿Y cuántos quedaron? Sí. Bueno, lanzamos una convocatoria desde agosto del año pasado. Estuvo vigente septiembre, octubre y hasta parte de noviembre y se eligieron a finales del año pasado los consejeros. Pues aplicaron más de 50 que ya mandaron su papelería oficialmente porque primero había un formulario, ¿no? De, ¿te gustaría entrar? Pásame tus datos y ya después tenían que mandar pues su currículum académico, profesional y social. Les pedíamos currículum social, un video que hablara de qué es el implan, qué problemáticas identifican ellos en la ciudad y cómo la solucionarían. Y ya basados en eso, pues elegimos a 19 consejeros porque dos consejeros de Visión Metrópoli somos funcionarios del implan. ¿Esos 19 consejeros cómo están divididos? Nueve son universitarios, cuatro son de asociaciones civiles, tres son activistas independientes, principalmente en temas de participación ciudadana, de urbanismo y de medio ambiente. ¿Cuáles son las funciones de un consejero? Bueno, sus funciones principales va a ser, uno, difundir los proyectos o planes en los que el implan esté trabajando en el segmento de jóvenes. Ellos son en un rango de edades de 18 y 30 años de la zona metropolitana, todos. Entonces, que nos ayuden a difundir cada quien desde su trinchera las nuevas ideas de la planeación y del urbanismo, que es lo que el implan trata de difundir siempre, y que hagan conciencia sobre las problemáticas de la zona metropolitana que ya tenemos identificadas. Pero no solo es difundir las ideas de nosotros, sino que ellos también pueden proponer proyectos y retroalimentar los que ya tenemos en el implan. Y entonces, una vez que estas ideas sean discutidas dentro del Consejo Joven de Visión Metrópoli, los mejores proyectos, o sea, los que estén más estructurados y formulados propuestos por ellos, pasarían a presentarse al Consejo Directivo del implan, para que fueran aprobados, para que pudiéramos trabajar en ellos. ¿Y hay recursos? ¿Hay recursos para esos proyectos, para esas propuestas? No, no tenemos designados todavía, porque los proyectos van a ser propuestos durante el año, pero buscaríamos nosotros la manera de vincularlos con la persona adecuada, porque también el implan no ejecuta. Claro. Pero cualquier proyecto que sí pudiéramos nosotros realizar, algún estudio, una intervención urbana, o una consulta ciudadana, o algunos recorridos, pues sí los podríamos hacer desde el implan. ¿Y eso ustedes lo canalizarían, digamos, a diversas dependencias del gobierno municipal, o también estatal y federal? Pues en lo que pudiéramos. Tenemos como mayor relación, obviamente, con el gobierno municipal, pero claro que buscaríamos que llegara hasta donde tenga que llegar para que sí tenga una trascendencia las ideas de los ciudadanos. Alicia, déjame preguntarte dos cosas. Uno, la forma en que ven los problemas, la problemática de los jóvenes es distinta a la que la vemos nosotros los adultos. Es decir, ¿ustedes tienen una visión distinta de ciudad a la que tiene la gente con más edad? Ay, pues sí. Bueno, yo he notado que sí. Claro que hay muchos puntos en común, ¿verdad? Que es como el colectivo en lo que todos coincidimos. Pero sí hay algunas cosas en las que ellos se centran más que no necesariamente los grupos de adultos. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, se centran más en la cultura, en la movilidad. Tienen ideas más nuevas o innovadoras sobre cómo debe funcionar la ciudad, del transporte público, de la movilidad activa. Ellos sí prefieren los paseos peatonales o las ciclovías, que es más difícil que sea aceptado por adultos. Pero los jóvenes andan en bicicleta. Yo no los veo. Yo no veo muchos jóvenes en bicicleta. Pues es que no está como que muy apto para las bicicletas. Ah, entonces, lo que ellos quieren son las instalaciones o las ciclovías necesarias que les den seguridad para que puedan trasladarse. Sí. De hecho, varios proyectos que he visto que han participado son de hacer su bicibús, que se vayan a la escuela juntos en bicicleta, todos los que viven cerca, como para acompañarse. O han hecho rodadas alrededor de su universidad para ir implementándolo. O sea, esos son los problemas. Pero, por ejemplo, lo que nosotros los adultos vemos con más frecuencia es los baches, el desorden, el caos que de pronto percibimos con más intensidad, que es culpa también de nosotros como ciudadanos porque sacamos la basura un día que no nos toca sacarla. O porque de verdad ayer vi a una persona, aparte en una colonia que tú dices, bueno, pues se supone que tendría que tener un mínimo de educación con la mayor desfachatez tirando servilletas a la calle. Dices, bueno, ¿de quién es responsabilidad? ¿De nosotros o de quién? De nosotros, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como adultos vemos como esas problemáticas con más intensidad, la falta de agua, por ejemplo. Sí. Bueno, por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho con jóvenes no han hablado mucho de la falta de agua, pero sí han hablado mucho de los temas que les digo de movilidad y la basura, sí, y el cuidado del medio ambiente. No en específico han hablado del agua, pero sí mucho del medio ambiente. De hecho, del día 2040, que fue un evento que hicimos el año pasado que nos acompañaste con doctora, que participaron 800 alumnos en los foros, ¿no? Y como 600 en los talleres. Sí. Y de ahí salieron pues más de 50 proyectos. Sí. Y hubo más de 8000 impactos. Y muchos de ellos eran dirigidos a lo de la basura. O sea, por ejemplo, unos chavos empezaron a repartir bolsas a los autos en los cruceros para que no tiraran por la ventana la basura. Y que la tuvieran ahí colgada pues cerca. Entonces, de esos proyectos sí, algunos se ejecutaron. Sí. ¿Sí? Eso es maravilloso porque si no, eso les da más confianza. Decir, bueno, vale la pena que participe porque luego se lleva a cabo la acción después de la reflexión. Sí, sí, sí. No es nomás crear conciencia y decir, ah, sí, pues estamos mal en todo esto y luego no hacer nada. Alicia, déjame preguntarte algo. ¿La participación de las mujeres es igual o más que la de los hombres? Sí. Está muy parejo, sí. Pensé que esa iba a ser tu respuesta. La verdad, hay una participación impresionante de las mujeres en muchos ámbitos. Y no porque nosotros seamos mujeres, sino porque es una realidad del entorno. Y hay que considerarlo porque la problemática de las mujeres es diferente a la problemática de los hombres. Sí. Y pues al final somos el 50% de la población. Un poquito más. Un poquitito. Nosotros definimos las elecciones. Sí, ¿verdad? Sí, Alicia. Pues me parece fantástico. Y entonces, ¿qué sigue después de que ya se conforme este consejo? Bueno, pues nosotros por parte del INPLAN estamos súper comprometidos con este proyecto y ya les tenemos a los chavos programados unos talleres sobre intervenciones, urbanismo táctico y sobre participación ciudadana para que ellos, y formulación de proyectos para que las ideas que ellos tengan durante todo el año, ellos puedan formularlas correctamente y sea más fácil su implementación. ¿Cómo van a elegir al presidente de este consejo, Visión Metrópolis? Ah, sí. Bueno, primero ya tomaron protesta, bueno, ya tomamos protesta los 21 consejeros y el INPLAN va a elegir una terna basados en su currículum y en los documentos que ya nos enviaron desde la convocatoria. Elegiremos tres que pensamos que son los más preparados o con más experiencia en proyectos sociales o en voluntariado y entonces en la próxima sesión les diremos a los jóvenes la terna que elegimos y les daremos tiempo para que ellos puedan elegir a la próxima sesión a quién quieren de representante. ¿Son cargos honorarios? Sí, no hay, es totalmente voluntario, sí, no hay remuneración. ¿Y cuál sería la función del presidente de este consejo? Bueno, tendría que coordinar las sesiones y ayudar a elegir los proyectos en los que vamos a participar porque la verdad que todos son buenísimos, no es por nada, pero sí se ven todos con muchas ganas y muchas ideas y obviamente tendríamos que jerarquizar o decir a ver por dónde vamos a empezar. Entonces, pues él tendría que tomar esas decisiones, claro que se va a votar, pero él tendría que tomar decisiones en caso de empate y él estaría acompañándonos al consejo directivo para presentar las ideas de Visión Metrópoli. ¿Y cómo le van a hacer para establecer este link, este contacto y sobre todo esta relación que pudiera ser fructífera, que debe ser fructífera de este consejo Visión Metrópoli y las diversas dependencias del municipio para que saquen adelante los proyectos? Pues me refiero porque es mucho el trabajo que van a realizar y es un trabajo voluntario completamente, pero como dice la propia convocatoria, son jóvenes laguneros comprometidos con su región. Entonces, son ideas que no dudo en ningún momento que sean excelentes ideas, pero que pudiera llegar la frustración para decir de qué sirvió tanta chamba, tanto trabajo, tanto quemarnos las pestañas, tantas reuniones, tanta metodología logística para realizar estos proyectos y a final de cuentas no los retachan o no los aprueban. Sí, bueno, el Implan los va a tener que adoptar como propios, o sea, tenemos que buscar a toda costa que un proyecto bien formulado, una buena idea de los jóvenes, pues se concrete. Entonces, de nuestra parte vamos a hacer lo posible y en caso de que no sucediera, pues digo, seguirlo intentando, ¿no? También, pues creo que esto pasa en el sector público y en el sector privado cuando a veces, aunque te esfuerces mucho en algo, pues es difícil por cosas que salen de nuestro alcance, pero pues el chiste no es animarse y seguir con más proyectos, ¿no? Y también que se tenga el apoyo, ¿verdad? De la misma comunidad para que en un momento dado, pues ejerza de alguna manera presión. Claro. Ah, claro. De hecho, también invitar a los jóvenes que estén pendientes en redes sociales del Implan, TRC Implan en Twitter, y pues la página TRC Implan.ago.mx, porque este consejo, pues no va a ser exclusivo de los 21 consejeros, ¿no? O sea, la idea es que ellos sirvan de vinculación con el resto de los jóvenes de la zona metropolitana. Entonces, los eventos y los proyectos que ellos propongan van a incluir y van a ser para los jóvenes. Excelente. Pues el mejor de los éxitos para este consejo Visión Metrópolis. Estaremos al pendiente de sus actividades y de sus propuestas para darle la promoción de vida a Alicia Valdez Ibarra, directora de proyectos estratégicos del Implan. Nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias. Muchas gracias.